¡Bien y con morales, marita morales! Así que la huelga, puñal y la isla Cubiesa churin-dí, es aquí churin-dí Cubiesa en mis pancas ¡Samo y un jalado! ¡Donde ya la gente es de Bochy! ¡Arriba el cabajo, arriba! ¡Y esta parte! ¡Ay, mi amor, del pasado! ¡Dito a ver mi, como en mi canti! ¡Tú mirar a tus besos! ¡Aún los peces no hay que grabar en mi pecho! ¡Muchísimas gracias al doctor Alberto Manat! ¡Que suara la casa lo que ha de gancho! ¡Dios le paguen! ¡Eso! ¡Eso es lo que estamos tomando! ¡Esa cerveza arriba, el marito! ¡Ese carguito arriba! ¡Ay! ¡Luis y la tira, que tiene que dar a tu tiempo! ¡Sí, veis, amigos! ¡Eso! ¡Cantamos, cantamos! ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es lo que! ¡Ven, yo que voy a salvarme! ¡Yo que voy a salvarme! ¡Ay, mi amor, del pasado! ¡Voy me traer tu mí! ¡Ven, yo que voy a salvarme! ¡Yo que voy a salvarme! ¡Ay, mi amor, del pasado! ¡Voy me traer tu mí! ¡Ay, mi amor, del pasado! ¡Ay, mi amor, del pasado! ¡Sí, veis, muy poderoso! ¡Ay, mi amor, del pasado! Bésate de olvidarme, sacarme de tu vida, pero no las jodís, no lo olvidan de ti. Después que me dejaste, después que te alejaste, muchas a mí me gustan, yo soy el preferido, Manalaja Chucani, Managua Pochucani. Y un camino en pica rogado, Turi Giseto, les quiero ver. ¿Cuál gana Barcelona Briga? Vamos a ver solo por este lado. ¡Malcelonita es una bulla! ¿Qué son mis amigos de Guayaquil? ¡Machala! ¡Eso te oigo, mis amigos de Turi Giseto y Sancombeño! ¡Y el bandido les escucho! ¡Machala Pachalero! ¡Machala! ¡Machala Pachalero! ¡Machala Diongosa! ¡Machala Pachalero! ¡Machala Pachalero! Más de chichariquita, con una chupeta frutita, y cuéntame risca, ven con tus abogados, y con la policía, a las que yo regrese, a todos y yo no soy, y hasta de encarcelarme, no te daré el mundo, déjate de huemara, no te vengas por Chacabria. Y para Luchitos y a Luisa Fautal, que se ve el otro Marcanzo, gracias Loco. Familia Guaraca de Chocón, Castellanos, los amo. Tráigame más cervezas, que hoy quiero olvidarla, si no te vas oye, no te voy a ir a la mañana. Tráigame más cervezas, que hoy quiero olvidarla, si no te vas oye, no te voy a ir a la mañana. Una salva por ella, yo grita por la que viene, porque mi amor no se mueve, también lo parezco bien, ¿sí o no? Una salva por ella, yo grita por la que viene, porque mi amor no se mueve, también lo parezco bien. Por allá que familia, no los escucho, del orden. Eso, que rico. Que chévere, bonito, que chévere, gracias. A todos mis amigos que se tocan de cámaras. Para que quédate de mazo, la ruta preciosa. Cuidado los chiquitos por ahí, cuidado. Que chévere, vamos, gracias. Uy, que bonita, gracias. Uy, que bonita, gracias. Uy, que bonita, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Estamos conmigo, ¡como dices! ¡Gracias! 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 No eres marcha de mujeres.